¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Buenas tardes. Claro, una situación que ocurrió durante la noche en la comuna de Ñuñoa, en donde una persona que estaba llegando a su domicilio es abordado, encerrado primero por un vehículo, del cual descienden al menos cuatro sujetos, uno de ellos portando lo que sería un armamento de fuego. Incluso esta persona, esta víctima, que venía desde un servicio centro luego de cargar combustible hacia su domicilio en calle García Moreno, se percata de la presencia de estos delincuentes, intenta realizar algunas maniobras, incluso para tratar de escapar. Sin embargo, uno de estos sujetos, de acuerdo a lo que nos señalaba, la propia familia extrae un armamento de fuego, disparan al menos una ocasión hacia el interior del vehículo. Casi de milagro, no impacta entonces a la propia víctima, quien al ver esta situación evidentemente no intentó resistirse a este delito, se baja del vehículo y finalmente estos delincuentes logran sustraer este automóvil que algunas horas posteriores finalmente fue recuperado. Todo este hecho queda registrado, ustedes lo pueden apreciar en diversas cámaras de seguridad, en donde, exactamente, en donde se puede entonces ver cómo estos sujetos viajaban a bordo de otro vehículo. Se está tratando de determinar si es que este efectivamente también contaba, por ejemplo, con encargo por robo, que suele suceder, que estos delincuentes roban un vehículo para seguir cometiendo otros ilícitos de las mismas características, en este caso, un portonazo. Pues bien, conversamos durante esta mañana con la familia, nos decían que estaba bastante choqueado esta persona, él había ido a un servicio centro durante la noche a cargar combustible, debía levantarse muy temprano durante esta jornada, porque tenía una reunión de trabajo, y efectivamente decidió pasar entonces durante la noche a una estación de servicio, y es allí en donde él cree entonces que estos delincuentes pudieron haberlo divisado, lo pudieron haber seguido hasta su domicilio, y es allí entonces cuando deciden atacar. El personal de carabineros concurrió hasta este lugar para realizar las primeras diligencias, ya cuentan efectivamente con este registro audiovisual de las cámaras de seguridad, se está realizando todo un trabajo investigativo para poder identificar el vehículo en el cual se estaban movilizando, y también alguna pista que permita identificarlos y ponerlos a disposición de la justicia. De hecho, tuvimos la oportunidad de obtener declaraciones por parte de carabineros, quienes entregaron más detalles sobre esta situación, y te invito a que escuchemos aquellas palabras. Un conductor masculino, mayor de edad, mientras llegaba a su domicilio particular, fue abordado por un vehículo tipo SUV, marca Jeep Model Renegade, el que lo interceptó y del cual desentieron tres masculinos, a rostro descubierto, todos premonidos con armas de fuego, lo intimidaron y fracturaron el vidrio del conductor. A raíz de esta acción, el conductor detuvo la marcha, descendió del vehículo y los sujetos robaron el vehículo, huyeron en dirección desconocida. O sea, cuatro delincuentes, todos armados, se bajaron la calle García Moreno, ahí en la comuna de Ñuñoa, esta persona es 62 años. ¿Hay alguna maniobra? Acá estamos viendo el video, gracias Gaby. ¿Hay alguna maniobra para tratar de salir de este B&B? Se bajan las cuatro personas, solo un retroceso, lo intimidan con armamento, o sea, no hay mayor defensa de la persona, del conductor, en este caso les entrega el auto y se van. Fabián. Sí, exactamente, de hecho, lo que nos comentaba también en este caso la esposa de la víctima, claro, varias veces habían conversado de esta situación, pero al momento uno de sufrir este delito, este portonazo, claro, uno no sabe cómo reaccionar y eso es lo que nos comentaba, por eso, en un principio ellos siempre tenían la idea de entregar el vehículo, básicamente no poner resistencia, pero en ese contexto, al ver quizás una oportunidad de tratar de escapar, realiza algunas maniobras de retroceso para poder huir, pero sin embargo, ante el poder de fuego que estaban utilizando estos sujetos que tenían en sus manos pistolas, las que aparentemente estarían aptas para el disparo, efectúan efectivamente un disparo hacia el interior del vehículo para así entonces amenazar a la víctima. Afortunadamente, este proyectil balístico no impactó en ninguna zona del cuerpo a este conductor, quien al ver esta situación entonces decide bajar del vehículo y allí es cuando entonces estos delincuentes finalmente abordan el vehículo y se dan a la fuga en ambos automóviles. Se está realizando, como te señalaba Rodrigo, diversas diligencias, se está periciando evidentemente el vehículo que fue recuperado para encontrar algún tipo de evidencia que permita identificar a estos delincuentes quienes aún se encuentran profundos. Ok, bueno, esa es la lamentable historia que sucede en Ñuñoa, un portonazo a la persona, creo que está bien de salud, bien de salud por la información que nos llega, lesiones que existen son menores, pero obviamente todo el desgaste, que llegue gente, que te muestren las armas afuera de tu casa, una persona de 62 años que no le hace mal a nadie, que termina con esta historia es una pena, lamentable. Fabián, ¿en qué lugar estás? Hay noticias también en el sitio donde te encuentras, veo un fondo con un podio, me imagino que hubo información, hubo alguna conferencia de prensa, alguna autoridad, ahí a tu espalda que se dirigió al país, a ver. Sí, estamos efectivamente en el cuartel de la Policía de Investigaciones de la Comuna de la Cisterna, la Brigada de Investigaciones Criminal, porque hasta al interior acá, en las oficinas, se encuentra reunido el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también está el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, reunido con diversas autoridades, tanto policiales como locales, de hecho se encuentra también el alcalde de la Comuna de la Cisterna, y están reunidos, realizando estos comités policiales habituales que se realizan cada semana, y se espera que en algunos minutos más también exista alguna vocería en donde le vamos a consultar, por supuesto por este portonazo de Niño, y por supuesto también por otros temas de la contingencia habitual. ¿Algún título que puedas entregar? Vamos a consultarle diversos temas al subsecretario, sobre todo lo que ocurrió con el alcalde de Zapallar, con las cifras de portonazos que hoy día también entregaron el personal de carabineros que lamentablemente este mes, en comparación al pasado mes de mayo, han aumentado, de junio a mayo aumentaron lamentablemente los robos violentos de vehículos, así que le vamos a consultar por evidentemente las labores que se están realizando para evitar este tipo de portonazos o encerronas. Dale Fabián, micrófono abierto, abrazo grande, gracias por todo. Chau amigo.